Nos da la oportunidad de crear nuestras propias zapatillas, ya lo hicimos el año pasado, pero este año incluso con más ganas. Y siempre es bonito tener tus propias zapatillas hechas un poco en tus colores y hechas un poco por ti. A mí me gusta mucho el tema del diseño y me fijo también bastante. Estos colores amarillo, blanco y rojo, que es lo que predomina la equipación. Sí, la verdad es que me gustan los colores llamativos en una zapatilla. A ver, gírala un poco. Esto de ahí amarillo y esto de aquí blanco. Vamos a arriesgar. En rojos o en marinas. La equipación es roja y creo que quedará bien. A ver, ponlo al frente y ponlo amarillo. Así jugamos blanco-rojo, blanco-rojo, blanco-rojo. Ahí está, perfecto. ¿Te puedes hacer tus propias zapatillas con tu propio color? Como la verdad. Que sean siempre el mismo modelo, pero cambiar de colores y a veces una semana entreno con unas, la otra entreno con otras, pero siempre con esas mismas. Que es RF5, Rubi Fernández, mi número. La gente ya se fijará bastante. Están chulas, a mí me gustan. .